Yo sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú